¡Hola chicos! El día de hoy estoy muy feliz porque como ya vieron, hoy vamos a estar leyendo libros del 2015. Ya ven, no estoy muy segura todavía del año de publicación, pero vamos a estar leyendo libros tipo del 2000 al 2015. Ya saben, todos estos libros que en su momento fueron simplemente... Les estoy hablando de libros como La Saga del Crepúsculo, Los Juegos del Hambre, Bajo la Misma Estrella... Simplemente literatura juvenil. Por cierto, vean quién está aquí. Mi hermano acaba de llegar y de hecho me va a acompañar a comprar los libros. Ya llegamos a la librería y ahí está. Nunca les había grabado, pero está súper bonita porque... ¡Vean esto! Y vean, aquí mismo, o sea, cuando sales hay como... No sé qué es esto, un río, una laguna, no tengo la menor idea. Y vean la librería, o sea, está súper bonita. Vean, hay árboles literal en el piso. Pero bueno, voy a buscar los libros. Obviamente aquí investigué como los más populares de ese año, pero voy a ver cuáles encuentro porque no creo encontrarlos todos, obviamente porque ya son libros viejos, súper viejos digo yo. Vean, creo que esta es la sección infantil. Ni tan, ni tan un poco en la librería, está hermosa. Yo encontré uno que según yo este es de la saga de Crepúsculo, pero no es el primero, o sea, este se llama Eclipse, no sé cuál sea. Sí, o sea, ya se ve de que es súper maltratado y todo, pero no sé, este sí es el tres, el segundo, no tengo idea. O sea, ya volvimos de la librería y... ¿Qué les digo? Ya no les puede seguir grabando porque me volvieron a decir lo mismo de que no podía grabar y... O sea, intenté explicarles pues para qué lo quería, que ni siquiera tenía que grabar los libros, o sea, podía grabarme a mí y ya, pero no me dieron permiso. Y de todas formas no encontré los libros que estaba buscando, excepto este bajo la misma estrella, que es como de los que más tenía planeados leer, porque sé que es como de los más populares de ese entonces. Pero no se preocupen porque no me voy a rendir, chicos. Yo voy a seguir con mi gran búsqueda de los libros y de una librería que me dejé grabar, porque obviamente pues no tiene sentido comprar los libros si no les grabo. Oigan, ya es de noche. Ya ven que fui en la tarde a librerías. Encontré esta librería súper padre, que es como de libros, libros de segunda mano, pero vean. O sea, vean las paredes, literal, no sé cuántos libros hay aquí. Se ve como súper asterica aparte. Y yo me metí por curiosear, pero literal, o sea, están todos los libros que estaba buscando para el video, o literal, 50 sombras de Grey. Crepúsculo. Este literal ya lo compré, lo acabo de comprar en la tarde, pero aquí también lo tienen, bajo la misma estrella. O sea, todos los de John Green. ¿Neta? No puede ser. Obviamente me voy a llevar este, que es el de Crepúsculo, el primero. Que he hecho, vean. O sea, aquí tienen, creo que es toda la saga. Tienen cazadores de sombras. Aquí veo Maze Runner. Y creo que también me voy a llevar este, que es el de 50 sombras de Grey. No sé si llevarme otro, como estos de John Green. ¡Chicos! Oigan, hoy es otro día. No sé ni cuánto tiempo pasó después de los clips que vieron anteriormente, pero no había podido grabar el video. Les voy a enseñar ahora sí los libros que compré. De hecho, compré más libros de los que necesitaba para el video, obviamente sí. Esa es la realidad. Vamos a sentarnos de momento en el escritorio de Evelyn. Ok, por aquí ya se estaban viendo unos, pero no vamos a empezar por esos. Como vieron, encontré una librería de segunda mano. Estuvo super rando, porque yo iba a cenar con mis hermanos, y literal encontramos el que estaba al lado, y dije, obviamente tengo que entrar. Y estaba muy astéric la librería. Además, me sentí como súper genial, y yo me sentí genial, porque la chiva que estaba atendiendo me dejó grabar. Y ya para mí eso es algo guau, es una novedad, porque neta ya nadie me deja grabar nunca. Y aparte era como súper buena onda yo. Simplemente qué buena onda. Pero miren, el primer libro que compré fue Crepúsculo. La verdad es que el libro me sorprende, porque está en bastante buen estado. O sea, lo único que se le nota son las páginas, que ya están como más amarillitas, pero el libro en general está en bastante buen estado. También le compré este, el de 50 sombras de Grey. Este lo tenía en varias ediciones, pero compré el más barato, porque, o sea, miren, no me iba a invertir en este libro, porque la verdad siento que no me iba a gustar, entonces no tenía sentido comprar la edición más cara. Y literal, para el reto, compré nada más estos dos, pero, aparte, compré otros, porque les digo que no me pude ir así. Compré este librito, que es como, no sé si es un clásico, pero este encuadernación está como muy rara, se llama Duelo al Sol. Me puse a ojearlo y me quedé leyéndolo. O sea, me quedé leyéndolo, como que me atrapó mucho y fue como de, ya págalo. O sea, ya págalo. Aparte el libro está de que súper barato, me costó como 50 pesos, o sea, súper bien. Después, ya cuando me estaba yendo, literal, vi una saga de libros, pero me sorprendió porque estaba completa. Es esta, libro 1 del Nacimiento del Mal, la serie del Círculo Negro. Nunca los había escuchado, pero les digo que me llamó la atención porque estaba toda la saga. O sea, me sorprendió que estuvieran todos los libros. Si vieron que algo voló, fue Oliver. Entonces tenemos este, después tenemos este que es rojo. Y lo más rándome es que vean esto. Es como una sticker y es la cara de alguien que no le pude quitar, así que probablemente así se vaya a quedar. También tenemos blanco y por último tenemos verde, que la portada es diferente, entonces no sé qué pasó aquí. Pero sí, vean, o sea, tenemos toda la saga. Y si tienen la curiosidad de saber cuánto me costaron los libros, fueron como 150 por libro. Al final la chava me hizo un descuento porque vio que me llevé muchos, pero sí, más o menos en eso estaba cada libro, entonces se me hizo súper bien, la neta. Entonces sí, vean, aquí tenemos los tres libros para este video, que son 50 sombras de Grey, Crepúsculo y Bajo la misma estrella. Yo sé que no todos estos libros son del mismo año. Por ejemplo, creo que Crepúsculo es el más viejo, como desde el 2008 o algo así. Pero ya me entienden cuando les digo a qué libros me refería. Entonces, pues sí. Vamos a ver con qué libro empezamos. Son las 5 de la tarde. Me gustaría leerme uno antes de que se haga de noche, la verdad, porque no me quiero estancar, porque siento que estos libros me van a dar bloqueo. No sé por qué lo presiento. Creo que no me lo voy a pensar mucho. Voy a empezar por 50 sombras de Grey. Este libro tiene 530, 541 páginas. No sé por qué creí que iba a ser más corto igual. Obviamente, bueno, no es obvio, pero yo ya me vi la película. Las películas, de hecho, me parece que son tres. Nada que decir al respecto. Creo que ya todos sabemos de qué van las películas. O sea, es romance... Probablemente el libro sí es de mejor que la película. Siempre me pasa eso. O sea, siempre como que juzgo primero la película y después el libro cuando debería ser al revés. Así que tengo la esperanza de que el libro esté un poco mejor que la película. Antes de empezar, voy a escoger la cintita para marcar el libro. Yo creo que le queda un color como azul oscuro, probablemente. A ver, vamos a ver qué encontramos. Excelentísimo. Igual no quiero marcar tanto, la verdad. Me vine de nuevo al estudio porque estoy intentando rescatar la poca luz que hay en el demo porque a mí siempre me da por grabar en la noche. Ok, yo sé que no es el mejor spot, el mejor fondo, pero se aclimatan, ¿ok? Se aclimatan. Vamos a... Es que neta me da algo, me da algo. No lo quiero juzgar, de verdad, no lo quiero juzgar, pero... Lo estoy juzgando. Ya empezamos y tenemos a la protagonista entre paréntesis súper bonita. Ya saben, quejándose de su cabello, de que siempre lo traía alborotado. Cosas así, ¡ay no! Ni que hay de ser gente. O sea, ¿por qué? O sea, eso es un cliché. Eso ya es un cliché. Antes las protagonistas eran de que súper torpes. O sea, de que siempre se estaban tropezando con algo. O sea, era como ¡Ay, sí, era muy torpe! No sabía qué hacer. Cosas así, es como... O sea, ¿por qué lo tomaron como referencia? O sea, ya todas las protagonistas eran así o qué. Y ahora está marcado. No lo había pensado. O sea, no había pensado que, vean esto, que comprar un libro de segunda mano pues obviamente podía encontrarlo marcado. Y diferentes tipos de marcación. Literal, tenemos onduladito y normalito. Pero al menos es lápiz. Porque si hubiera sido plumón, yo no sé qué hubiera hecho con mi vida. Ok, creo que vamos a aportar con nuestro primer subrayado al libro. Digo, ya está subrayado, pero yo le voy a poner lo mío obviamente. Eso no me lo va a impedir, créanme que no. Respiro su aroma limpio y saludable. ¿Cómo es eso? O sea, saludable es un olor. Saludable, o sea, ¿cómo huele alguien saludable? Creo que no fue tan buena idea grabar aquí porque no sé si se escucha el ruido de ellos que están comiendo Oliver y Elliot. Voy a creer que la suite no tiene dos baños. O sea, tiene un baño nada más la suite. Qué coincidencia. Qué conveniente. Qué sagrada. O sea, ¿nieta piensan que eso es como, no sé, atractivo, sexy, lo que sea? O sea, qué asco. Es que ni siquiera les he contado de qué va. Para los que no sepan de qué va, es que no sé cómo. Es que es una mecada. Es una mecada. Es una vil mecada esto. Tenemos a nuestro protagonista que les digo que se llama Anastasia. Tiene una mejor amiga que se llama Katherine y ambas están en la universidad y viven como en el mismo departamento. Y su mejor amiga se enferma. Se enferma, pero justo ese día tenía como un proyecto y es que tenía que ir a hacerle una entrevista ¿adivinen a quién? A Christian Grey. Así es. Entonces pues le dice oye, no puedes ir tú. O sea, súper normal. El trabajo de su vida y se lo pide a su amiga. Y Anastasia termina yendo. Y ya pues pasan los días. Anastasia estaba con sus amigos en una fiesta. Se emborracha. Es que siempre es típico. Esa es en la que se emborracha y le habla al chico al interés amoroso y el chico dice no, no, se preocupa demasiado y va por ella. Y la lleva como a su hotel en el que se estaba quedando. Y nada, o sea, le dio asco porque Anastasia agarró el cepillo de dientes de él para lavarse los dientes. O sea, porque como que para ella es un crush. Él es un crush. Entonces fue como de soy una chica mala, me voy a lavar los dientes con su cepillo de dientes. Y fue como no puede ser neta. Break para un snack me serví chips de malanga con salsa. Huele a gas. Qué rollo, qué miedo. No, pero todo está apagado. Ay, sí me asusté, oigan. No sé quién era el libro antes, pero me está preocupando un poco lo que subrayaba. Vean, a esto me refiero, por ejemplo, soy un amo, quiero que te rindas a mí en todo voluntariamente. Quiero que quieras complacerme. Está muy red flag. No sé qué está pasando. Es que está muy extraño, oigan. Yo juraba que no iba a subrayar nada, o sea, yo lo juraba y no. O sea, van pocas cosas, hasta ahorita van dos. ¿Saben qué es lo más extraño? Que si alguien, o sea, si alguien agarra este libro y lo lee, o sea, ¿cómo le explico que yo no subrayé todo? O sea, por ejemplo, yo solamente, vean, le estoy poniendo aquí el post-in a lo que estoy subrayando y la gente va a pensar que subrayé las cosas que ya estaban subrayadas porque no les voy a decir ay, no, 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 yo no las subrayé. No, la verdad no me importa igual. De nuevo, un rápido resumen. Después de que Anastasia fue a hacer la entrevista, o sea, literal, como que se obsesionó durísimo, pero re durísimo con ella. Digamos que Christian tiene, eh, tiene un fetiche, diría yo que es un fetiche. Es como medio sádico en cuanto a sus relaciones íntimas. Antes de relacionarse con cualquier mujer, él las hace firmar un contrato y en ese contrato la mujer se compromete literalmente a ser su sumisa. Ay, Dios mío, no puedo creer esto. Es bastante red flag. O sea, creo que no es necesario que le diga que es bastante red flag el libro. La cosa aquí es que Christian se encaprichó, esa es la palabra, se encaprichó con Anastasia. Anastasia se enamoró de Christian, o sea, ella sí quiere una relación bien y Christian lo que quiere pues es solo una relación física, ¿no? No sé si me dé a entender. O sea, no es como que esté, ay, no, estas cosas son del diablo. O sea, estoy un poco sacada de onda porque no suelo leer como estos tipos de romance que no sé en qué clasificación entran. Intento ver toda esta situación con objetividad, o sea, no se trata de cerrarme, es que soy práctica. Me gusta más esta protagonista. La Anastasia de las películas es más, no lo sé, ingenua, sí, inocente, también, pero parecía más torpe y en el libro sí es inteligente, o sea, sí sigue su línea de razonamiento y dices, ok, tiene sentido. El problema es que es joven, inexperta y está enamorada. O sea, buena parte del libro se justifica con eso, que está enamorada. Definitivamente alguien estaba tomando notas. Vean, esta es una parte del contrato y cómo está subrayado, o sea, hasta tiene como los puntitos y aparte hay notas, o sea, what the fuck. Les digo, está como curioso, curiosito, pues. Ya me había tocado que hay libros en el que los protagonistas se mandan mensajes, por ejemplo, por Instagram y aquí se mandan mensajes, pero por correo electrónico, por computadora. La era de la prehistoria, pues. Literal, yo he subrayado tres cosas y el que leyó un libro antes se lleva como 20, yo creo. Qué incómodo, más que otra cosa, yo considero eso de su misa como degradante y los castigos humillantes. Ay, de hecho, Christian es el que más me desespera, o sea, de ratos es el que es súper dulce, súper tierno, o sea, en plan empalagoso y en otros no lo sigo, su línea de pensamiento neta cambia de tema súper brutalmente. Ya lo terminé, ya lo terminé y al final terminé poniéndole cuatro marquitas, véansele súper, ven. Es que va a parecer que yo acepto cualquier cosa, yo sé que soy de mente muy abierta, ok, yo estoy consciente que soy de mente abierta, pero les voy a explicar mi línea de razonamiento. Por ejemplo, no les dije, pero explicaron un poco más el pasado de Christian, o sea, como su niñez, su infancia y todo eso. Ya saben, lo que nosotros conocemos como el pasado oscuro del protagonista que justifica su personalidad. Pero es que en este caso está muy difícil porque es de los pocos libros que he leído en el que su pasado en cierta forma, o sea, sí entiendo que puede haber terminado así, o sea, con su personalidad así. Os imagino que su manía por el control es como una forma de canalizar su personalidad. Por ejemplo, mencionan que una amiga de su mamá fue el que lo metió como en todo esto, en este mundo de eso, del amo y el sumiso. Y él lo describe, o sea, como algo positivo, o sea, él dice que fue algo positivo en su vida. Y es que me imagino que de todos los males este fue el menor. O sea, es que está muy raro de explicar, pero así lo veo yo. Tiene sentido, de una forma retorcida, pero lo tiene. No diría que me gustó, o sea, no es un libro que yo vaya a decir no manches, lo recomiendo, no, no lo recomiendo, ni siquiera diría que es entretenido. Déjense del tema principal, no disfruté la lectura, realmente me aburrió, estaba con cara de neta, what the fuck. O sea, de hecho, el libro termina con Anastasia diciéndole que no, que no estaba de acuerdo con lo que hacía y que no iba a formar parte, entonces fue como de bien ahí. Pues nada, chicos, yo los veo el día de mañana. Ya me cambié de ropa, ya hice unas cosas que tenía que hacer, vean, me amarré el cabello y toda la cosa, yo vamos a empezar. Es que ¿saben qué? que yo me desvío del tema, me pongo a bloguearles como si fuera un vlog normal. Aquí debería haber una transición porque se me fue el día, se me fue el día, literal, empecé a grabar yo, según yo iba a grabar de que súper temprano y mírenme. Me vine a la cocina porque voy a cenar, pero ya me traje el libro, creo que voy a continuar con Bajo la misma estrella. Igual no sé si ya les dije, pero también ya me vi la película de Bajo la misma estrella, que por cierto, el actor que hace a Gus y es de 10. Pues nada, vamos a ver qué tal el libro. Literal, abrí el libro y yo lo estoy subrayando porque me gustó una frase de aquí. Empezamos súper fuerte, ya me presiento que me va a deprimir el libro. Estoy de acuerdo con lo del grupo de apoyo, siento que los grupos de apoyo más bien deprimen, o sea, siento que deprimen. Vean esto, literal es una, dos, tres, o sea, van corriditas todas. Ok, contexto rápido para las personas que no sepan qué está pasando con mi vida. No, más bien de qué va el libro. Pues en el libro tenemos a Hazel que es nuestra protagonista con cáncer. Sí, así es chicos, tiene cáncer. ¿De qué tenía cáncer? Ay, no me acuerdo. El punto es como que, creo que era una parte de aquí, no sé el término médico, pero se le fue a los pulmones y para los que ya vieron la película, pues por eso la protagonista sale como con un tubito aquí porque pues le ayuda a respirar ese oxígeno. Y pues nuestra protagonista tiene 16 años y me hace súper chiquita, no sé, como que no me encanta eso de que esté tan chiquita, pero bueno. Nuestro protagonista daba un grupo de apoyo como motivacional para hablar con chicos que también tienen o tuvieron cáncer y pues ajá. Y un día conocí a Augustus, a Augustus, no sé cómo se pronuncie, pero es este precioso de aquí. Bueno, ese es el de la película, pero ajá. Y nada, literal, me está cayendo muy bien, es muy random. Augustus tiene una metáfora, la gran metáfora literal, en el que... Es que es muy tonto, me parece muy tonto. Él siempre carga con una cajetilla de cigarros y se los pone en la boca. O sea, nunca los prende, pero se los pone en la boca y dice que es como tener el arma mortal en tu boca y no darle el poder de matarte porque nunca lo prende y es como, ok, muy buena tu metáfora, pero qué necesidad de comprar cigarros. Yo no me quiero reír, yo no me quiero reír. Esa enfermedad, y son sus chistes, yo no me voy a meter. Con esto va a ser la cuarta cosa que subrayo, no puede ser. Son muy lindos, no quiero que les pase nada. Es que me lo ponen muy difícil, neta, o sea, yo no me quiero reír. Probablemente no debería reírme, pero siento que ya me voy a poner a llorar, no puede ser. Heysel, en este libro, lee otro libro que le gusta mucho que se llama Un dolor imperial, pero no sé si es como ficticio o de verdad existe el libro, tengo la duda. Ay, no, es que simplemente Gus, te amo. Diálogo que dice Gus, diálogo que subrayo. Así de simple, señoras y señores. Me encanta que se sigan el juego y si alguien hace un comentario funable, el otro se echa algo peor. Uy, tanto les costaba no traducir el ok. En la película tienen una frase que es como muy de ellos, que es como ok, ok, y aquí en el libro es bien, bien. Es que no es lo mismo, además de lo que hay es algo que ya adoptamos, o sea, literal, en México ya lo decimos como si nada, no importa que esté en inglés, pero nosotros ya ni siquiera está en inglés, o sea, ya debería, la RAE ya debería tenerlo en su diccionario de qué hablas. Escúchame una cosa real, Academia Española. Es curioso que la traducción parezca latina, específicamente mexicana, porque usan mucho palabras como güey y otras maldiciones, o sea, son vocabulario como súper mexicano. ¿De verdad los chicos de 16 y 17 años hacen todas esas cosas? O sea, o es que los adultos piensan que eso es lo que hacen los niños? Aunque claro, los adultos en algún momento también tuvieron 16. ¿A quién se le ocurre sacar un cigarro en un avión? No me importa la metáfora, no me importa. Aunque le explique la chiflada metáfora, la zafata no le va a importar, o sea, esas cosas no me pasan. Yo no tengo un boost en mi vida, simplemente. Ya van dos veces que Gus hace gestos de dolor. A Gus no, a Gus no, yo no estoy jugando, a él no. Pero si yo ya sé de qué estoy hablando, se me olvida que ya vi la película. Ay, no. Bueno, a lo mejor el libro es diferente, no creo, ¿verdad? No digan cosas, ¿por qué? Ya no juego, ¿por qué la vida es tan asquerosa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Gus, bebé? ¿Por qué? ¿Ya terminé el libro? ¿O el libro terminó conmigo? Me sorprende que para lo delgadito que es le pusiera tantas marcas. Es que no sé, de verdad se los juro que no sé, no sé, simplemente no sé. Me gustó haberlo leído, disfruté mucho el libro, o sea, es de esos libros que neta lo disfruté demasiado, pero demasiado. Estoy en un pequeño dilema porque a mí siempre me gustan las finales, o sea, por más que el libro no me esté gustando, las últimas páginas siempre hacen como que le dé otra oportunidad al libro, como que digo, ok, no estaba tan mal, pero con este libro me pasó al revés. O sea, las primeras páginas, pongamos que las primeras 100 páginas neta, uff, o sea, simplemente. Y en las últimas, igual me parece raro porque a mí me gustan los finales trágicos, o sea, a mí me gustan los finales trágicos, lo acepto, soy masoquista, pero no, sí, está muy feo. Pues eso chicos, o sea, definitivamente no se compara bajo la misma estrella con 50 sombras de Grey, o sea, 50 sombras de Grey simplemente no, no, o sea, no tiene nada bueno, ni siquiera está entretenido como les dije, y este es hermoso, o sea, es hermoso, el mensaje que te deja es muy bonito, la historia es muy bonita, el romance es muy bonito, los personajes, se merece el hype que tuvo y debería tener más. Pues hoy sí es de día chicos, como ven, bueno, es obvio que es de día, pero es temprano, es como la una de la tarde, no, más temprano, y yo estoy decidida a leerme Crepúsculo, lo estaba posponiendo, no sé si lo notaron, pero es que no les dije que de los tres, no sé por qué, era como el que más pereza me daba a empezar. Aquí tengo el libro junto a los otros que ya leí, también vamos a agarrar una cinta, no sé si ponerle esta que es como súper roja, pero más como roja-naranja o esta vino, es que ninguna le queda bien, va a ser la roja. Ok, ya vamos a empezar, ahora sí me emocioné, no sé por qué ya me emocioné, como que me estaba acordando de la película y dije, es que no está mala, ya es como patrimonio de la humanidad esa película. Cuando Bella se va a Forks, ella vivía en Phoenix y se va a Forks, la push. Igual no entiendo por qué Bella se está yendo a Forks, o sea, literal le estás diciendo que lo súper odia, lo súper detesta y se está yendo a Forks, no entendí por qué. Y aparecieron los Colin, yo quiero ser uno de ellos simplemente. No sabía que en el libro Rosalie y Jasper eran hermanos, o sea, de hecho, tienen otro apellido, no son los Colin. Bueno, tiene sentido, porque como están emparejados, por ejemplo, Rosalie con Emmet y Jasper con Alice, pues tiene sentido que ante la sociedad tengan otro apellido. Muy inteligente, muy inteligente. Hay una explicación de por qué los Colin son tan atractivos, o sea, es un efecto de ser vampiro que sean tan atractivos o ya eran guapos, porque los describen como estrellas de cine, literal, son asquerosamente guapos. No me gusta que Bella piense en Mike como un perrito faldero, o sea, literal, le dije perrito faldero, es de los pocos que le hablaron el primer día y se está portando súper agradable. A mí me cae bien, pero vale, es única y detergente y a los chicos no les habla, a menos que sean Edward Cullen. Uf, el doctor Cullen, no. A mí, miren, no me importa a Edward, se los juro que Edward nunca me gustó, pero el papá, ay, no, aparte es doctor, oigan. Ay, pobre Bella, con tantos pretendientes, qué vida tan miserable. No entiendo por qué Bella se refiere a sus papás con su nombre de pila, o sea, les dice Charlie y René, por eso no es normal. Me sorprende el parecido con la película, literal, todas las escenas que han pasado, iguales, o sea, iguales. Y no entiendo, o sea, Edward ni siquiera le está hablando y Bella ya está obsesionado con él, no entiendo el nivel de obsesión que tiene con ese hombre, si ni siquiera se dirige a la palabra. En la escuela de Bella, bueno, es que creo que en todas las escuelas de Estados Unidos hay como bailes de graduación y bailes como para eventos, Bella ya le invitaron tres personas, tres, y ella saben a cuántos rechazó, a todos. Pero de verdad, ¿por qué tanto énfasis? O sea, aparte Bella es como tipo, ay, no sé si me va a superar algún día yo. Súper egocéntrica aparte. Siento que no estoy avanzando nada, o sea, llevo esto. ¿Saben qué pasa? Que está como muy aburrido. O sea, bueno, a lo mejor en parte porque ya vi la película, pero me está aburriendo. No sé si darles contexto del libro o no, porque de verdad no creo que haya alguien que no sepa qué es Crepúsculo. O sea, que no se sepa la premisa general de Crepúsculo, pues no que haya leído el libro o no, pero es que ¿quién no escucha Crepúsculo y sabe que es de Bella y de Edward? O sea, pues querer pasar desapercibido y mantenerse alejado de Bella no le sale muy bien, ¿eh? Porque Edward es como súper, no puedo estar cerca de ti, no soy bueno para ti, pero ahí va todos los días. O sea, en plan, se acerca y se aleja. Se acerca y se aleja. Por guapo que esté, yo ya lo hubiera mandado a la fregada. ¡Órales! Está bien confundido este señor. ¡Hombre! Una persona normal, bueno, ya ni digo normal, cualquier persona que viera a Edward y viera que actúa súper raro y todas las cosas que pasan cuando estás con él, o sea, diría, ok, el tipo es muy raro, pero no pensaría, o sea, lo primero que piensas tú no es, obviamente, no es humano. Bella luego, luego asume que es algo antinatural, o sea, que tiene que ver que no es humano. Nunca se le ocurrió pensar que eso lo fuera raro ya. Jacob tiene 15 años. ¿Cómo sucedió esto? Yo no sabía que en el libro Jacob era más joven que Bella, o sea, Bella en el libro tiene 17, que igual me sigue pareciendo muy pequeña, pero 15 años, 15, y al parecer no sabía de la existencia de los hombres lobo ni de los vampiros. O sea, aquí le está contando a Bella como las leyendas que se cuentan en el pueblo y es que no cree en eso, o sea, no cree en las leyendas, o sea, que no es hombre lobo, no entendí, porque la película desde que conocemos a Jacob se supone que allí es hombre lobo. Ya me estoy aburriendo. Es que ¿saben qué pasa? Me imagino que la trama del primer libro era más que nada como el brete de saber si Edward, esto no es una posición cómoda, solo por si les interesa, era el brete de saber si Edward era o no era vampiro. O sea, siento que esa era la trama del primer libro. Entonces, pues yo como ya sé que si es vampiro, spoiler, pues ya me estoy aburriendo muy. Edward acaba de decirle a Bella que puede leer mentes y Bella es como ah, y después le dijo que puede encontrarla en donde sea que esté por su olor, o sea, siguiéndola por su olor y Bella como normal, entendible. O sea, entiendo que a lo mejor eso no vaya a impedir que siga viendo a Edward, pero en principio sí debería sacarse de onda por lo menos, por lo menos. Edward ya le dijo que es vampiro y lo mismo, o sea, Bella lo acepta así. O sea, está bien porque Bella como que ya lo sospechaba, pero es que igual las reacciones son como cero... Nadie se lo tomaría así, nadie. O sea, ni siquiera están enamorados porque Bella está obsesionadísimo con Edward y este Edward lo describe más como una ansiedad cuando no está cerca de Bella. O sea, literal uso la palabra ansiedad. Ya me aburrí, chicos, de verdad, me estoy aburriendo terriblemente. Voy a la página 200 y no he marcado nada, o sea, ni siquiera he marcado algo y simplemente no... no sé. Necesito mucha fuerza de voluntad para continuar el libro porque créanme que si yo hubiera empezado a leer esto sin grabarlo, o sea, si no fuera por ustedes yo hubiera abandonado. Ok, creo que ya voy a marcar mi primera frase, literal la primera y ya vamos en la mitad del libro. Manches, ¿de dónde se sacaron que la piel de un vampiro brilla con el sol? No, eso sí está muy increíble. O sea, se supone que eso de que la piel brille con el sol hizo que surgieran los mitos de que un vampiro no puede salir al sol porque se quema. Y Duarte es muy dulce. No sé, es que en los libros era más como el chico misterioso y así, nunca sabías qué estaba pensando y acá no, o sea, acá es muy lindo. O sea, sigue siendo misterioso, sigue siendo raro, pero es como más romántico. Miren, es que una vez pasadas las 300 páginas ya se empieza a poner mejor. ¿Literal las 300 páginas? No, definitivamente no, pero ya después Edward ya empieza como a hablar más con Bella, le explica todo, le explica a su familia, su pasado, y eso está muy interesante. Y eso de que Edward no pueda dormir y ve a Bella dormir me pareció lo más red flag que he escuchado en la vida, pero lo veo así, a Bella no le molesta, de hecho a Bella le gusta, lo cual es raro, pero si a ella no le molesta no tendría por qué ser una red flag, estamos de acuerdo, o sea, es su relación y si para ellos está bien, pues para mí está bien. Todos son súper jóvenes, o sea, Edward en el libro tiene 17, bueno, al menos a esa edad dejó de envejecer y Cars Light, no sé cómo se pronuncia el nombre de el papá, Colin, o sea, el doctor, el que me gusta, tiene 23 años, no manches, o sea, wow, yo creí que eran más grandes, bueno, o sea, sí son más grandes, pero les digo, a esa edad dejaron de envejecer. Recuerdo que en la película Edward casi no, tenía muestras de afecto con Bella, porque como se supone que él hacía en otra época, de hecho ya mencionaron que fue en el año 1904 o algo así, pues obviamente él es más anticuado, o sea, no está acostumbrado esas muestras de afecto porque para él es como escandalizante, porque antes pues ya saben que era más como en el matrimonio, no te podían tocar, cosas así, el punto es que aquí no, o sea, en el libro no, en el libro, en el libro si hay más toqueteo, vaya. La escena del béisbol, no digan cosas, tengo que poner de fondo la canción de la película, simplemente. No es que la familia Colin me da algo, o sea, me da algo, quiero hacer uno de ellos. Siento feo por Charlie, que es el papá de Bella, porque siempre le están mintiendo, o sea, siempre le están engañando y es como muy ingenuo, entonces, ay no, me da algo. No, no manches Isabella Son, vete mucho a la fregada. Nunca voy a entender esas relaciones o esas escenas en las que es como, tengo que lastimarlo para protegerlo, o sea, como cuando les dicen algo súper feo para que ya no los quieran y para que se alejen, es como la mayor tontería que he escuchado en mi vida y es que aquí en el libro llega un punto en el que Bella ya conoció a la familia de Edward y estaban jugando béisbol como en la película y de repente llegan como otros vampiros y como que ven a Bella y obviamente pues la quieren cazar, porque pues ellos son vampiros, ellos son humanos, ajá. El punto es que obviamente Bella pues su olor también lo tiene su papá o algo parecido, no entendí, son cosas muy extrañas. Entonces Bella dijo me voy a tener que ir del pueblo y mi papá no me va a dejar irme, así que tengo que lastimarlo para que me deje ir. Me parece increíble que se les escapara Bella, o sea, imagínense, son vampiros, tienen habilidades físicas como la pueden oler, la pueden ver desde muchísimo más lejos por no decir que corren rapidísimo y no la pudieron atrapar. Además Alice tiene visiones y pudo prever que se iba a escapar o Jasper pudo sentir sus emociones y sospechar algo, pero no, se les escapó súper fácil, eso no tiene nada de sentido. Por lo mismo de que los vampiros llegaron antes y quisieron darle casa a Bella, pues Bella se tuvo que ir del pueblo y ahorita están como súper escondidos. Pero resulta que un vampiro tiene a la mamá de Bella y le marca a Bella como para manipularla y hacer que vaya por su mamá. Y Bella obviamente es tonta, entonces ella va sin decirle a nadie. Ok, ya terminé el libro. Al final vean si le puse más marquitas, literal a partir de la mitad del libro es cuando empecé a marcarlo. Las últimas páginas sí se me fueron muy rápido, me gustó, es que no sé, estoy en un dilema aquí. Lo que pasa es que yo estoy consciente de que es un libro muy red flag, como les mencioné, hay muchas cosas que neta digo, simplemente no. Y déjense de los red flag, hay muchas escenas que no tuvieron nada de sentido, o sea, entiendo que hay giros necesarios para la trama, pero siento que pudieron justificar mejor, o sea, si tenían que hacer todo eso, siento que pudieron haber dicho algo mejor para que pasara, o sea, no me hace sentido las cosas que dijeron o que hicieron, las decisiones que tomaron algunos personajes simplemente digo, es que no, o sea, no tienen sentido. Me resulta muy difícil porque entiendo por qué la gente se obsesiona con el libro, o sea, a pesar de toda la red flag, como que te las cuentan de una forma que no las ves como tan mal, no, no, dices, es que no está tan fatal. Aún así, puedo decirles que lo que definitivamente salva al libro para mí fue la familia Colin, o sea, todas las escenas en las que estaban juntos, su dinámica familiar estaría dispuesta a leer los próximos libros, bueno, los próximos, los que ya están publicados, los de la saga, y no sé, no sé cómo llegué a este punto porque no, o sea, esto no es normal. A ver, tampoco estoy diciendo que sea 100% seguro que los vaya a leer, solo estoy diciendo que podría considerarlo, o sea, viendo el final de este libro, viendo que sí me gustó, podría considerarlo. Ok, análisis final de los tres libros, definitivamente 50 sombras de Grey fue el que menos me gustó, ni siquiera me gustó, o sea, este sí, creo que es una pérdida total de mi tiempo, sí lo sentí así, rara vez me pasa, pero sí lo sentí así, bajo la misma estrella, me encantó, o sea, este sí me gustó muchísimo, incluso no lo sentí tan viejo, o sea, hay libros que sí se sienten que ya no son tan actuales, no, es que sí me gustó mucho, la neta, lo disfruté mucho. Y Crepúsculo, a ver, lo que es Bella y Edward, no, o sea, sobre todo Bella, nunca voy a entender las decisiones que tomó, y es como un amor-odio con este libro, porque hay escenas que neta decían, ya, me gusta el libro, y después hacían cosas, o había escenas que decían, es que no, todo mal con este libro, entonces, lo voy a poner en un punto neutro, porque, así como lo odié, así como lo amé. ¡Woohoo! Y bueno chicos, ya terminamos con los grandes libros, estos fueron como los tres primeros que encontré, ya les dije, pero podría considerar, si les gusta el video, hacer parte 2, próximamente, igual ustedes me pueden dejar los libros que quieran que lea, porque yo investigué algunos, pero estoy segura de que hay muchísimos. Pues eso sería todo por este video, espero que les haya gustado, ahí nos vemos.